Con tristeza y con dolor No quiero ofender a nadie por lo que dice el corrido Se lo compuse a un valiente, se lo tiene merecido Fernando lleva por nombre, me regalé su apelativo Yo quería que lo escuchara y lo cantara conmigo Pero se me adelantó, de este mundo ya se ha ido Fernando te recordamos, los que fuimos tus amigos Te seguimos recordando, como si estuvieras vivo Siempre tu fuiste alegre, valiente y muy decidido Amigo Fernando, por los pueblos de Morelos Siempre será recordado Nunca tu fuiste dejado, siempre afrentaste al peligro Nunca fuiste traicionero, afrentaste al enemigo Por eso te recordamos, como si estuvieras vivo Como me duele tu ausencia, mi buen hermano querido Recuerdo que me pedías que te hiciera yo un corrido Para que tu lo escucharas, rodeado de tus amigos Ya con esta me despido, con sentimiento y dolor Que suene fuerte la banda, y que llore el acordeón El corrido fue compuesto, para un hombre de valor Amor Por eso teagonal Por eso teagan Gracias por ver el video.